Buscando siempre el bienestar de la población, el Sistema DIF Municipal de Ixtapaluca apoyará a la población de otros municipios de la zona oriente y de los volcanes con jornadas médicas gratuitas. En el municipio de Chalco, el DIF de Ixtapaluca, en coordinación con el Movimiento Antorchista, realizarán siete jornadas médicas en colonias como Fraternidad, Portales, San Martín y Centro, para después también otorgar el servicio médico en algunas zonas del municipio de Valle de Chalco. Los servicios que han beneficiado hasta el momento alrededor de 300 personas son consulta médica general, consulta de optometría, dental, asesoría psicológicas y jurídicas, entre otras. La finalidad de estas jornadas es acercar los servicios médicos a las zonas más vulnerables de la región de los volcanes, donde se carece de servicios médicos de calidad. Será el día jueves 12 de noviembre que esta jornada llegue a la Colonia Campesino, en Avenida Nacional, Esquina Iglesia, Mamalguazuca, y el próximo 19 de noviembre llegará también a la Colonia Campesino, en San Juan Tlacotompa, en la cancha de usos múltiples. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.